Tommy Shelby es frío, confiado y por lo visto intrépido. Por eso en el video de hoy repasaremos lo que tú puedes aprender de él para tener confianza en situaciones de mucha presión en la vida diaria. La versión original del video fue inhabilitada por YouTube por lo que quizás reconozcas una nueva versión actualizada. No lo hagas de nuevo, YouTube. Alerta de spoilers. Habrá referencias hasta la quinta temporada. En primer lugar, quizá lo más notable en Tommy es que rara vez se altera en situaciones de presión extrema. La calma e inmutabilidad de Tommy resulta muy inquietante para sus enemigos. Lo más importante y fundamental es que utiliza esa calma para poner en práctica todas las estrategias que veremos más adelante. Ahora bien, ni Tommy ni nadie nació con esa cualidad. La formó luego de haber estado expuesto más de una vez a situaciones de vida o muerte. Primero en la guerra y luego una y otra y otra y otra vez en su ascenso como pandillero. El mismo principio se aplica a nuestra vida. Si quieres estar calmado en ciertos tipos de situaciones, no debes concentrarte en mantener una mirada fija o una expresión seria. De hecho, mientras más pienses en tus expresiones faciales cuando estás nervioso, más probabilidades tendrás de sonrojarte. Por más que se note tu cara seria, la mejor forma de lograrlo es mediante la terapia de exposición. Se trata básicamente de exponerte a situaciones menos estresantes que el evento que estás por afrontar. Si, por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo, hacer una entrevista de práctica con un amigo o recorrer el edificio en el que te van a entrevistar puede ayudarte a mantener la calma cuando llegue el gran momento. O si quieres sentirte más cómodo en situaciones sociales, decirle una oración de más a la persona que te atiende puede ser un desafío que no necesariamente te haga entrar en pánico. Ahora, la vida de Tommy es un ejemplo de lo que ocurre si en vez de ir poco a poco, te expones directamente a situaciones agobiantes. Ahora, para ganarle a alguien se necesita más que con postura. Tommy, por lo general, debe persuadir a personas que tienen muchas razones para odiarlo. Y para eso, utiliza tres herramientas efectivas que le brindan el control de la situación. La primera es hacer preguntas que rompan el estado emocional. Observa. Cuando estamos bajo presión, nuestra respuesta natural es seguir la corriente y aceptar la conversación que establece la persona que está en una posición con más poder que la nuestra. Pero al hacer eso, perdemos poder en la conversación, lo que si se trata de una negociación puede resultar en un trato que no nos beneficia. Las preguntas que rompen el estado emocional son preguntas que parecen estar fuera de lugar, pero que rompen con el marco de la conversación y a partir de allí, es mucho más fácil llevarla a otra dirección. En este caso, Tommy usa esa estrategia para reivindicar su poder a pesar de ser un prisionero. Curiosamente, cuando Tommy está en una situación de mayor poder, no permite que otros le hagan preguntas que rompan su estado emocional. Simplemente sigue hablando sin responder sus preguntas. En la vida real, quizás no uses eso para amenazar a una persona en una conversación, pero puede ser una herramienta muy persuasiva, sobre todo si alguien no puede cambiar o pasar a un mejor estado de ánimo. Por ejemplo, si alguien está triste, hacerle una pregunta graciosa puede romper su estado emocional y hacer que considere mejores alternativas. Hablamos de eso en el video de Tony Robbins, cuando vimos cómo ayuda a las personas a combatir la depresión. Una simple pregunta no va a ser que los demás se pongan de tu lado. De hecho, seguramente la otra persona seguirá buscando cumplir con su propósito. Por eso Tommy obtiene lo que quiere gracias a que alinea sus necesidades con las de la otra persona. Presta atención a lo que dice Tommy cuando quiere convencer a otro bando de que se une al suyo en una guerra contra los italianos. No habla de honor ni de hacer lo correcto, sino de hacer lo que es mejor para Alfie Salomon. Para hacerlo de forma eficaz, no puedes suponer que los demás quieren lo mismo que tú. Primero debes ver el mundo desde la perspectiva del otro. Puede parecer obvio, pero muy pocos lo hacen realmente. En cambio, suelen ofrecer lo que ellos mismos querrían y eso termina en la nada. Así que debes asegurarte de entender el mundo de la otra persona antes de ofrecerle algo. Por eso Tommy negocia conociendo la posición y el temperamento de la persona con la que va a hablar. Y si no estás muy seguro de lo que esa persona quiere, aún después de haber investigado, puedes preguntárselo en la conversación. Un ámbito concreto en el que puedes usar esa técnica es para conectar con alguien a quien te gustaría tener como mentor. Puede ser un director ejecutivo de una empresa o una celebridad. El internet facilita la comunicación con esas personas, pero también hace que reciban más de esas solicitudes que nunca. Así que en vez de invitarles un café, averigua sobre un problema específico que tengan e invítalos a reunirse para hablar más detalladamente de la solución que les puedes dar. Esa es una forma más eficaz de empezar una relación. Pero también, para obtener lo que quieres, lo mejor que puedes hacer es planear seriamente cómo conseguir lo que la otra persona quiere. Eso nos lleva al siguiente punto. Cuando Tommy necesita que se haga algo, no solo resuelve el problema de la otra persona, sino que también la amenaza para que cumpla su parte del trato, lo cual es un gran impulso si quieres hacer cambios importantes. Observa. A algunas personas las impulsa la idea de ganar algo. A otras, el miedo a perder algo y algo que nos impulsa a todos es una situación que incluye ambos sentimientos. Por eso Tommy se asegura de incluir los dos cuando necesita que alguien se comprometa completamente con su plan. En este ejemplo, hace lo mismo pero con el orden invertido. Esa estrategia es mucho más persuasiva que solo dar órdenes o amenazar a otras personas y también es efectiva si quieres inspirar a un grupo de personas ya sea en la escuela o en el trabajo. Si hay un grupo que quieres unir para cumplir un objetivo en común o si en un negocio quieres demostrar el valor del producto que vendes no solo tienes que hablar de lo que pueden ganar si te siguen sino también de lo que pueden perder si no lo hacen. Eso nos lleva a la última característica que es la que hace tan único a Tommy Shelby y probablemente la razón por la que es tan querido. Su habilidad para convertir la basura en recursos. Limones en limonada. Aunque no describe esta característica del todo porque el dicho por lo general significa quedarse con lo mejor de una mala situación. En el caso de Tommy él hace que la vida tras un mal trago sea mejor que si nunca se hubiera presentado esa situación. Por ejemplo cuando quisieron asesinar a su hermano Tommy no le vio el lado bueno de tener a su hermano con vida sino que aprovechó el incidente para propagar información falsa. Les dijo a todos que su hermano Arthur estaba muerto lo que le dio tiempo para recuperarse y eventualmente sorprender y matar a Luca Changreta el malo de la temporada. De forma similar cuando le dicen que tiene que matar a su amigo Danny Wisbang para evitar que se desate una guerra con la pandilla italiana obviamente una situación terrible. Tommy usa esa situación para fingir la muerte de Danny y así consigue un aliado en Londres al que nadie estaba buscando y también le brinda un escondite para las armas que robó al principio de la temporada en la supuesta tumba de su amigo un lugar en el que a nadie se le ocurriría buscar. Ahora puede parecer que solo funciona en las series pero la estrategia de convertir la basura en recursos en realidad brinda las soluciones más sofisticadas e inteligentes en la vida real. La idea es que los problemas que se presentan quizás solo sean malos en un contexto en particular. Si puedes poner la situación en un contexto completamente diferente puedes convertir algo que los demás pasan por alto en un recurso valioso. Así que cuando estás frustrado o cuando deseas que las cosas fueran diferentes una pregunta muy eficaz que puedes hacerte es ¿Cómo puedo hacer que lo que menos quiero en el mundo se vuelva útil para cumplir otro objetivo? Si estás buscando más ayuda para generar poder social con rapidez tal vez te interese nuestro curso de la Universidad del Carisma. Es un curso guiado para avanzar en grandes pasos en tu confianza y carisma en menos de 30 días garantizados. Más de 2.500 seguidores ya se han inscrito y nos dejaron algunos comentarios. Mi mayor éxito fue ganar más confianza. Si me hubieran conocido hace un año hubieran visto un chico socialmente raro pero ese mismo chico que ocultaba su confianza y carisma ahora se liberó. Si estás leyendo o escuchando esto piensa en lo que quieres ser dentro de un año. Este curso te enseñará cómo ser esa persona. Otro miembro lo usó para la escuela y nos dijo Los videos de YouTube son geniales pero los cursos son increíbles. Desde que los empecé pude conocer a muchas personas y sus amigos. Se me presentaron muchas oportunidades y me invitaron a salir a muchos lugares. Es fantástico. Me cambió la vida a tal punto que me levanto a la mañana y siento que soy otra persona. La persona que siempre soñé antes de conocer Carisma al Instante. Es increíble. Me encontré a mí mismo y lo que me hace feliz. Verás más comentarios similares si decides sumarte al curso en los comentarios bajo los videos. Y con el curso viene una garantía de reembolso total de 60 días por cualquier motivo. Así que tendrás tiempo de recorrer todo el curso, sacarle provecho, ver una transformación en tu vida y luego decidir si valió la pena. De lo contrario puedes pedir el reembolso. Si quieres sumarte haz clic en el enlace en pantalla ahora mismo o en la descripción del video. Miles de personas lo hicieron. Hombres, mujeres, introvertidos, extrovertidos, aprovecharon el curso al máximo y me encantaría que hicieras lo mismo. Espero que te haya gustado el video, te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo.